Aléjate de mí Intenta que me pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres ganar solo como descansar Un ángel imprida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mí No sé que ahora estás a tiempo No soy quien me deja parezco No soy quien crees Yo no caí en el cielo Si a uno no me lo crees amor Y quieres no correr en riesgo De la tesora me devuelve en el alma Y aléjate de mí Y aléjate de mí ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Pues bien sabes Que no me eres tú Quisiera arrepentir Seré el mismo Y no decirme en esto Aléjate de mí Escapable Si a vos debo verte Entiende que aunque pida Que te ganes No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor No quieres cansar Como un ángel Venía Que puso en mi boca La verdad Para mostrarte La salida Y aléjate de mí Amor Si a vos estás A mi amor No soy quien me ama Esco mi mundo No sé que Yo no caí en el cielo Si a vos no me lo crees amor Si quieres tu cobre de mi razón No creas que solo alguien me mueve Me no me da Ya sé sufrir Ya sé llorar Aléjate de mí Y aléjate de mí Amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien me da Parezco Perdón No soy quien crees Yo no caí en el cielo Si a vos no me lo crees amor Y quieres tu cobre de riesgo Ni a vos no me lo crees amor Me da En mi amor Y aléjate de mí Y aléjate de mí Y aléjate de mí Y a veces Pero no me lo crees amor Gracias por ver el video.